Tome nota de este tema, le interesa, ya es obligatorio presentar factura si desea empeñar dispositivos electrónicos en casas de empeño de la ciudad de Puebla. El Cabildo determinó implementar esta medida para evitar que quienes acudan a empeñar lleven artículos robados o de dudosa procedencia. Además, las casas de empeño tendrán que colocar un anuncio a la entrada que indique las sanciones por empeñar mercancía robada. En caso de que las personas lleven electrodomésticos, estarán exentos de presentar factura debido a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Reglamentación coincidieron en que en estos casos la gente acude a dejar sus productos por necesidad. Cuando se trate de teléfonos celulares, tablets, computadoras portátiles, solicitará además la factura original que acredite la propiedad de estos artículos electrónicos. Asimismo, se colocará en lugar visible uno o varios avisos que lleven la leyenda. Vender, comprar o empeñar artículos de procedencia ilícita constituye un delito del fuero común que se castiga con cárcel.